Solo el tiempo me dirá si voy a donde camino, bajo un cielo de verdad o bajo un cielo falso. Hoy te quiero regalar sombra de un sol tremendo, sin poema ni música ni nada que la empañe. Una sola gota más en este lento sendero, sin apuro me dirá todo lo que fue cierto. Hoy te quiero regalar en este lento sendero, una gota de cielo sin apuro ni tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!